Debido al incumplimiento de contrato en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar Nº 66 en Ciudad Obregón, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Sonora informa que inició el proceso de rescisión de dicho contrato a las empresas, construcciones, diseño e instalaciones SADCB en participación conjunta con diseños arquitectónicos e ingeniería de Puebla SADCB. La fecha de inicio de la obra fue el 3 de agosto de 2016 para terminarse el 28 de febrero de 2017. Sin embargo, se acordó con la constructora una nueva fecha límite que fue el pasado 18 de junio de este año, pero aún así la obra solo registró un 37% de avance, por lo que el Instituto procedió a iniciar el proceso de rescisión de contrato. Una vez que se emita dicha resolución, se cuenta con un plazo de 30 días para la elaboración del finiquito y con ello el IMSS estará en posibilidad de adjudicar la obra nuevamente. La Unidad de Medicina Familiar Nº 66 tiene un costo total de 62 millones de pesos y beneficiará a más de 43.000 derechohabientes de Ciudad Obregón. Con imágenes de edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias, Rosalba Wong.